Mi simpatía está cerca de nuestro 25 de mayo. Mi simpatía es de una fiesta especial. Mi simpatía hoy llegó aquí por ser la embajadora de la Expo Vivera de la Cazón. El jurado la calificó como la más simpática en esta fiesta. Ella ha estado participando en la fiesta de Cazón, una de las localidades pujantes que tiene el municipio de Saladillo. Hoy el jurado la ha calificado de esta manera y recibe el aplauso de todos ustedes. Soledad Ayerén González, 22 años, ojos marrones, cabello castaño oscuro. Entrega la corona el secretario de Políticas Sociales y Sanitarias, Fernando Herrerares. La banda, la directora médica del Hospital Saturnino Unzue, Manuel Martínez y Mauricio Danilo, representante de la comisión, entrega las flores. La banda, la directora médica del Hospital Saturnino Unzue, Manuel Martínez Avanzamos en esta definición, Miss Elegancia. Miss Elegancia Nació en una ciudad más pequeña que la nuestra. La distancia que hay hacia 25 de mayo es más breve que a la capital federal. Es de general general, Ana Luz Martín, 21 años, ojos marrones, cabello castaño claro. Entrega la corona Cecilia Peselato y la banda Alejandra Sebastián, representando al honorable concejo del liberante de la ciudad del Consejo de la ciudad de 25 de mayo. La flores Guillermo Carros, de la Comisión Institucional de Fimiertas Populares. ¡Bravo! 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 Avanzamos y de veramos ahora la segunda princesa. Tiene menos de 21 años. Nació en este milenio dentro de los primeros 6 meses. Es del signo Tauro. Su nombre es Greta Kesskroter Tizaniqueló. ¡Bravo! Entrega la corona la Secretaria de Producción, Gloria Arganiaraz. Inés Muñoz entrega la banda a la Directora Médica Adjunta del Hospital Missouri y representando a la Comisión, Melgar Rubén. ¡Gracias! 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 que llegó, hizo su viaje por la Ruta Nacional 5 y que luego debió, tomó la 46, el de Carlos Casares, Daria Casaresi, Orlando. 18 años, ojos verdes, cabello, capaño, claro. Entrega la corona el secretario de Coordinación y Gestión Pública, Cristian Farina. La banda, Nicolás Lorenzo, secretario de Gobierno, y las flores, Vivian Cristóbal, representando a la Comisión de Fiestas Popular. Y ahora es el momento de mencionar a la sucesora de Claudina Telechea Herrera. Últimos minutos, la Reina Provincial del Carnaval, que nos ha representado en todo este periodo, ya empieza a alejarse y está cediendo el lugar a la nueva soberana. Bien, la nueva reina, la que el jurado la ha consagrado, ¿qué le podemos contar? ¿Qué le podemos decir? Decidilo, Marcelo. Hay alguna coincidencia en las chicas, que al momento de dar sus frases, la gran mayoría coincide en que le gustaría representar a esta fiesta, al Carnaval, porque evidentemente es un gran acontecimiento. El Carnaval les abre puertas, pueden andar en distintos lugares de la República Argentina y además difunden un gran evento. El Carnaval es alegría, es diversión, son momentos sublimes lo que se vive. Por eso, las chicas que se presentan a esta fiesta, cuando se les pregunta por qué ser embajadora, coinciden en que quieren llevar el Carnaval a distintos lugares de la Argentina. Y esa misión, esa tarea ahora, la va a llevar alguien que se llama... ¿Cómo? ¿Quién se anima a decirlo? ¡Es Lourdes! ¡Vamos Lourdes! ¿Cómo? ¡Lourdes! ¡Lourdes Copis es la bella! Provisión del Carnaval 2019! La belleza de la chica de los 25 de mayo, que representó en la capa de final al Club Atlético de Lourdes. Este año, curso del tercer año, la profesora de Educación Circular y Matemática, a los marrones, cabezas, cafardos, claro, su color de las maridas es el dorado, su padre y son cantantes, con celdas, hermano, marinales. Decía representar al Carnaval, porque forma parte de nuestra identidad, como por mis ingenios, en la fuente de trabajo de muchas personas, comercios y empresas. Así, de esta manera, hoy ya representará a la ciudad del Carnaval a 25 de mayo con este mensaje. En los tiempos que corren, tenemos que dejar de dar las diferencias, pregonar y trabajar por la unidad, pensando profundamente en el otro para contribuir por un 25 de mayo de par. Se llama Lourdes Popis, y es Nueva Lina, el Carnaval Provincial. Entrega la corona, el intendente municipal, doctor Hernán Ralinqueo. La banda, el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, José Luis Canullán. Y Baflores, el presidente de la Comisión Institucional de Fiestas Populares, Oscar Luna. Y así, de esta manera, estamos cerrando este nuevo capítulo, el 49 de la fiesta provincial del Carnaval. Con estas hermosas bellezas que nos han visitado. Todas son ganadoras, todas tienen condiciones. Todas reúnen características de reinas, por ello han estado aquí. El trabajo del jurado, que ha sido algo, ha consagrado a Lourdes Popis como la nueva soberana de la elección y coronación de la Reina Provincial del Carnaval. Hay luego obsequios para todas las chicas, para todas las participantes, agradeciendo, por supuesto, su llegada y su arribo a esta ciudad y ojalá que como 25 años hayamos sido lo suficientemente anfitriones, con mucha camaradería, con mucho amor ofreciéndoles a todos los boterenses que nos han visitado en estas horas. Ahora sí, tarea concluida de parte del Intendente, del Secretario y del Presidente de la Comisión Institucional de Fiestas Populares. Se nos va Claudina Terguechía, debo la foto. Ahí están las dos 27ñas, una que ha llevado a las fiestas del Carnaval en distintos lugares, ahora le toca la fiesta de tranquilación de Carlos Casares y Lourdes, la amante soberana que tendrá la responsabilidad de ser la embajadora de 25 de mayo, mostrándole al resto del país la gran fiesta que tenemos que es el Carnaval. Entrega premios Destino 25, productos regionales y artesanos para todas las participantes. María José Agosto, en nombre de Reino.